Bien, buenas tardes para todos mis estudiantes de este nuevo semestre en la Universidad de Antioquia. Recuerden que es el curso Multimedia y Hipermedia. Y pues, quiero hacer este pequeño video para que repasemos algunos conceptos, o dos conceptos puntualmente, que vemos la clase anterior, la clase del martes 13 de agosto del 2013. Entonces, pienso que este curso debe iniciar por preguntarse por su nombre, Multimedia y Hipermedia. ¿Eso qué quiere decir? Esa pregunta, le dimos respuesta en clase, pero para quienes no pudieron necesitar clase, o para quienes quieran reforzar, pues quiero que conversemos un poco de eso. Más allá de definir denotativamente qué quiere decir Multimedia e Hipermedia, lo que quiere es que simplemente hagamos una reflexión y una construcción colaborativa, que es lo que sucedió en clase, alrededor del concepto. ¿Cierto? Entonces, en inclusión lo que mirábamos entre todos era que, efectivamente, la Multimedia hace referencia a la convergencia de medios. ¿Cierto? Y eso es que, simplemente, digamos, la convergencia de medios lo miramos como en un producto o en un medio. Entonces, es que un recurso, vamos a poner un recurso informativo, un recurso educativo, que integra, que permite la presencia de diferentes medios, diferentes formatos. Entonces, me explico. Si un recurso e-learning, un recurso educativo, nos permite la presentación de contenido en texto, la presentación de contenido en imagen, en audio, es un recurso que, muy posiblemente, podemos categorizarlo como recurso multimedia. Enseguida explico por qué el tema es posible. ¿Cierto? Un recurso, un periodístico, una noticia, donde el experto, o más bien donde el periodista, presente datos en infografías, en texto, lo acompañe quizás de algún video, es un recurso informativo que, posiblemente, es una Multimedia. Entonces, la Multimedia, en primera instancia, es un recurso que nos va a permitir, hasta aquí está cerrado, es un recurso que nos va a permitir la presentación de dos o más medios, ¿cierto? Entonces, ahí es donde convergen. ¿Cuáles son las características? Y hablábamos en clase, ¿por qué la televisión, entonces, no es Multimedia? Porque no podemos considerarla, la televisión tradicional, no podemos considerarla como Multimedia. Y identificábamos que era una característica, además, que permite que un medio sea Multimedia, y es la interacción, la interactividad, ¿cierto? Entonces, que este recurso, y lean en este recurso informativo, si permite la interactividad, ahí estamos calificando como Multimedia. Pero hacíamos una diferencia, ¿qué es la interacción y qué es la interactividad? Rápidamente, la interacción va a ser esa relación, esa comunicación, la interacción entre personas. La interacción puede estar mediada por TIC, puede estar mediada por alguna tecnología. Tal es el caso, y ponemos el ejemplo, de una videoconferencia, ¿cierto? Tal es el caso de un chat, la videoconferencia, perdón, el chat, hay dos actores que están conversando, son dos personas y están mediados, pues, por una herramienta. ¿Qué pasa? En clase, lo que hacemos es cada ocho días hay una interacción, ¿cierto? Donde pretendo que todos empecemos a conversar, eso es una interacción. La interactividad, por su parte, es la relación, es la comunicación entre una persona o entre unas personas y un sistema de información, por ejemplo, una máquina. Cuando nosotros hacemos búsquedas en Google, en el ejemplo que colocaba en clase, cuando hacemos búsquedas en Google, lo que estamos haciendo es haciendo una petición, haciendo una solicitud, enviando una pregunta a un sistema de información, a un buscador. Y ese es, pues, el conjunto de algoritmos, conjunto, pues, de aplicaciones, de bases de datos, ¿cierto? Lo que nos van a ofrecer es un resultado, pero no es una persona que esté allá, oiga, ¿usted qué es lo que quiere buscar? Sí, claro, ya tenga, yo tengo, no, Google no es un bibliotecólogo, ¿cierto? No es el señor de la biblioteca, no. Ahí con el bibliotecólogo es una interacción, pero con Google es una relación de interactividad. Entonces, es fundamental que tengamos presente eso. La multimedia, entonces, nos va a permitir que haya interactividad, interacción, ¿cierto? Ahora, solucionado este asunto, el curso es hipermedia multimedia, entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué viene siendo entonces la hipermedia? Y ahí es donde conversábamos en un concepto que nos salía, el término de hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto, entonces, va a ser el discurso, la posibilidad de crear las narrativas que podemos crear no lineales. Y eso es que, cuando creamos un documento científico, obligatoriamente tenemos que hacer referencias bibliográficas a otros documentos, a otros libros que han escrito autores en el pasado, sea para apoyarnos en ellos o para, digamos, desechar una teoría, vamos a tumbar la teoría X, ¿ok? Nosotros en la universidad, pues hablamos de, no sé, si me ocurre, Martín Barbero, Cassani, Castells, en fin, hablamos de un montón de autores, y cuando hacemos referencia a ellos, hacemos hipertexto. En clase he explicado un concepto de usabilidad, que después haré otro video frente al tema, y cuando hago referencia a Jacob Nielsen, estoy haciendo hipertexto. ¿Por qué? Porque me permite que ustedes, con una palabra clave, usabilidad, con el nombre de Jacob Nielsen, vayan e investiguen más. Entonces, los discursos, la clase empieza a ser hipertextual, es decir, ustedes construyen el conocimiento, ustedes construyen la información y no necesariamente la clase es lineal, ¿cierto? Pensaría que la educación tradicional es lineal, es decir, ustedes van a un salón de clase, escuchan lo que el peor dice, pasan las dos horas, las cuatro horas, salen y se van y no vuelven a estudiar. Eso es una educación lineal, la idea es que sea hipertextual, ¿cierto? Entonces, el hipertexto es esa narrativa, esa capacidad que permite, o que, digamos, sí que permite que los documentos terminen siendo un gran conjunto de nodos, cada documento es un nodo que empieza a construir una red. Cuando el usuario se acerca a un hipertexto, él empieza a leer y a trazar caminos de lectura sobre lo que a él le interesa. Cuando llegamos a Wikipedia, nosotros vemos que hay muchos enlaces en los documentos de Wikipedia. Y empezamos y damos clic y llegamos a otro documento, y a otro documento, y a otro documento, y a otro documento. Lo que estamos haciendo es hipertexto. Navegar en Internet es una navegación hipertextual. Es decir, usted como usuario tiene el control de lo que quiere hacer. Hay unos recursos que no necesariamente son hipertextuales. Por más que sean multimedia, usted tiene que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahí es el lineal y no es hipertextual. Entonces, teniendo, digamos, entendido el término de hipertexto, el término de hipermedia, cuando los fusionamos, cuando hablamos de hipertexto, cuando hablamos de multimedia, podemos hablar de la hipermedia. La hipermedia, entonces, es esa convergencia de medios interactivos que permiten que el usuario haga construcciones de discursos o haga lecturas de discursos de manera hipertextual. Es decir, que él tenga el control de lo que quiere leer. Eso es, entonces, una pequeña parte, un resumen de lo que estuvimos viendo el pasado martes. Vimos otros conceptos, pero después haré un pequeño video, no quiero hacer videos muy extensos, un pequeño video sobre eso. La próxima clase, vamos a empezar a trabajar un poco sobre el lenguaje de marcado, de hipertexto, como para que empecemos a tratar en materia de producción. Pero no quiere decir que abandonemos la teoría. Hay mucho que tenemos que aprender, y ahí están las otras áreas. Entonces, el curso de orden hipertextual, rizomático, por ejemplo, nos va a ofrecer mucho conocimiento para poder abordar la producción. Recuerden que cualquier duda, comentario, bueno, cualquier duda, pueden enviármela al correo electrónico que les compartí en clase. Si no fue clase, no tiene mi correo electrónico, no lo voy a decir por acá. Y si tienen algún comentario, y ahí es donde viene la parte ya pues de lo viral, si te gusta este video, dale clic en me gusta, suscríbete, vainas, en fin. Bueno, igual, si lo quieren compartir con alguien que fuera del curso, está bien, no hay ningún problema. Bueno, eso es todo. Juicio, muchachos. Hablamos el próximo martes, si es que no existe alguna eventualidad con paros o con vainas. Chao.